Muy buenas amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal y traemos información importante con respecto a la actividad sísmica del día de hoy ya que continúan los grandes terremotos en todo el globo amigos y en esta ocasión un terremoto de magnitud 6.3 que ha llegado a ser catalogado hasta de 6.4 sacudió la zona norte de Japón este lunes 29 de noviembre a las 9 y 40 pm hora local este sismo tuvo una magnitud de 6.3 y ha tenido una profundidad de solamente 6.1 kilómetros lo que también es afortunado que el sismo aconteció a más de 510 kilómetros de Shimoda la población más cercana y también a 564 kilómetros de Tokio haciéndolo prácticamente imperceptible para toda el área ha sido informado primeramente por el servicio geológico de los eeuu quien ha estimado su energía liberada comparable con casi tres bombas atómicas y vemos que se dio en la zona de fractura de la litósfera que pertenece a la placa de filipinas y a la placa del pacífico esas son las informaciones ha sido catalogado por más de siete agencias sísmicas de las cuales se destacan la usgs el centro sismológico europeo mediterráneo el centro alemán de investigación de geociencias la geofísica australiana y el instituto nacional de geofísica y volcanología de italia así ha sido informado y mucha gente ha logrado percibirlo más allá de la gran distancia se han reportado 18 personas de haberlo sentido y afortunadamente no ha causado ningún daño lo que si hay que prestar atención a la próxima llegada de un sismo grande en esta zona del mundo amigos sin más que decirles no olviden suscribirse darle like y activar la campanita conmigo será hasta el próximo vídeo